El orgullo puede esperar, pero me da que estoy en fin, solo te espera, y tómame. Que bello, son dos de la más fácil, y vuelve a estar bastante de ti. Que bello, son dos de los de hombres, que piensas cada vez que veo. Que bello, son dos de los de hombres, que piensas cada vez que veo. Que bello, son dos de los de hombres, que piensas cada vez que veo. Que bello, son dos de los de hombres, que piensas cada vez que veo. Que bello, son dos de hombres, que piensas cada vez que veo. Que bello, son dos de hombres, que piensas cada vez que veo. El orgullo puede esperar, pero me da que estoy en fin, solo te espera, y tómame. Que bello, son dos de los de la más fácil, y vuelve a estar bastante de ti. Que bello, son dos de los de los de la más fácil, y vuelve a estar bastante de ti. Que bello, son dos de los de los de la más fácil, y vuelve a estar bastante de ti. Que bello, son dos de los de la más fácil, y vuelve a estar bastante de ti. Que bello, son dos de la más fácil, y vuelve a estar bastante de ti.